Bueno, da igual, yo lo que sea Si yo lo que quiero es matar gente Y desde aquí de la distancia, no me jodas Uh, ¿este cuál es? El 24 Vámonos Hostia, tú, ¿alguien sabe ruso? Toda esta mierda está en rusa A los molinos Hostia, ya empiezan los pepos Vale, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos aquí Un impacto Ah, no lo han cargado Bueno, me merece una medalla Alemán, delante Sigue, sigue, sigue Ha hecho el cañón siempre recto Vale No tardamos mucho tiempo Vámonos Ahí Tira un poco por la derecha No veo una mierda, eh No sé desde dónde Por detrás Senón, te mato, eh Te lo juro No sé si puedo evitarlo No sé si puedo evitarlo No sé si puedo evitarlo Es lo que duramos nosotros No veo ni uno, tío Sí 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 o no Sí, sí, sí Pero tanque no No, tanque no No, tanque no Acabo de tirar A la izquierda A la izquierda del punto El que ya había suministro No sé si te puede aportar Un minuto de ahí Lo voy a poner Dije A por el lado Mierda Aguento un segundo El tanque Se supone que está Al otro lado De la caja Pues Ya Vale He puesto avanzado enemigo Fuera Cambia A tanque Ya Ya lo he tancado Ya lo he cambiado Ya lo he tancado Digo No te muevas No te muevas No te muevas Te he marcado el tanque ¿No lo ves por encima de la talla de madera? Te digo Por 84 No, tío Tiene que estar detrás De esa puta casa de madera Lo escucho disparar Sí, sí, sí Lo veo Lo veo Se está girando Está girando Ah bueno no Pero nada a nosotros Sí, sí Ahora no Está girando Ahora se está girando Se ha pasado Ahora sí Sí, sí, sí Mierda No está Nos va a reventar Uah Ha fallado Gírate Reparación 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 ¿Por qué no en el tanque? ¿Será posible? ¿Por qué no te pones con esto a la pesca? Profesionalísimo Hola Keko Oh, Katiuska Davai Oh, sí Buen coche Opinámelo Espera Espera Porque subo arriba Tienes toda la silueta ahí delante No lo veo, tío Es que tenemos un arbusto Ah, vale Sí, sí, sí Le veo la torreta Sí, sí, sí Vamos a poner Espérate que tenemos aquí infantería Ah, no, vale Coño Que es el nuestro No me jodas Tío, no me jodas Vale, vale Tenéis que arriesgar el objeto del enemigo No, no, Keko Esto no va a salir Bueno, Keko Lo bueno es que si perdemos el punto No tenemos que andar tanto ¿Pero te vas a poner con nosotros el tanque o no? Pues me llevo el tanque a mi casa Pum Puto taiga Vaya, esos son unos matados Los desarrolladores Serán muy fiestos Lo que tú quieras Pero son unos matados Aquí estamos Un Panzer y yo, creo Hostia Que me lo he cargado No Un así De aquí Podemos ayudar ¿Eh? Es que no voy a pegar y recordar el efecto ¿Eh? ¿Eh? Vamos a ver un momento Uh, me he cargado dos opis Nos han marcado ya Hay unos nodos ahí Estaba cargándome a los que estaban construyendo Si, voy Mira, por ahí están pasando Vale, pero escucha, nos están tirando artillería, eh Móvete Vale, opis fuera Uh, qué buena Artillería Están cayendo suministros detrás Otro opis fuera Otro, otro tío fuera Está en la capilla llena, el de Rejo A ver si nos adelanta infantería nuestra y avanzamos Si Es un puma nuestro Si, es el clip, cara Antes yo también le pensaba que era Se lo acaban de follar Ahí donde he disparado hay peña Aquí, delante Mira, dispara ahí a esas rocas A esa pared Voy Oh, ya Me quedan tres de munición ¿Sabes? Bueno Cuidale Vámonos No tengo munición Me bajo, que van todas las satchel ¿Eh? ¿Nos han puesto satchel? ¿Me bajo? No, le he matado Le he matado antes Pero quítalo Ah, vale Apenas me queda munición de ametralladora Ciento ocho balas Y solo me quedan munición anti-tanque Ven Estás disparado por detrás de la iglesia A ver Voy Hay una a la derecha Lo he visto por aquí Vale, ya la mata Vale, opa y fuera Estoy utilizando contra la infantería Porque no veo ni un puto tanque, tío Vale Dame un segundo Es que no veo ni un puto tanque, eh Vá, muévete, tío Vale, vale Hay aquí un Sherman delante Quieto Mierda Sí, sí, sí Pero no sé dónde ¿Enfrente? Vale Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Un impacto Quieto, quieto, quieto Otro impacto Vuelvo a salir pa'lante Sí, lo veo Otro impacto Muerto Vale Muy buena Sí, lo veo, lo veo Vale, ya está Muerto Muerto Vale Cuidamos una aquí, justo Mira, lo ves Vale 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 Tengo un tanque delante Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Quieto, quieto, quieto Espera, espera ¿Te da? ¿Te da? Ah, mierda Sí Este no nos hace nada ¿No? Ah, pues mira ¿Te das? Sí, pero le he puesto Le he tirado sin De la otra No se ha dado nada Toma por culo ¿Dónde vas? Tenemos infantería justo delante A poco metro Ah, por dos treinta y uno Tenemos uno cerca, eh Lo tenemos aquí enfrente Nos va a pegar un pepazo Hostia, lo has atropellado a uno Vamos ahí ¿Dónde? Pues si es que es colina Mira, fíjate Ah, vámonos Hay dos marcas Una de comandante Y otra de ¿No acaban de disparar? Está ahí, ¿no? A la izquierda En diez Por ahí Vale, sí, sí, sí Ah, toma por culo Pero hay otro, ¿no? Creo que hay uno por la derecha Sí, lo veo, lo veo Uno impacto Tocado Y este se va a tomar por culo ya Se finió Lo veo Vale, lo veo, lo veo Lo quieto, quieto, quieto Pa' atrás Es un setenta y seis Vete pa' atrás Hostia, ha fallado Sí, no, no se está haciendo nada Dale, dale Estoy cargando, estoy cargando Un impacto Hostia, que no está haciendo nada Bueno, ahora sí Dale otro, a ver Si no me tiro pa' atrás A tomar por culo Buena Vale Eh, pide reparaciones Sí, voy a reparar Espérate Está sonando ametrallador No sé dónde No, eh, mueve Quieto, 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 quieto Quieto Vale Vale, ya está Ahí había un AMG Hay un tanque en la playa, puede ser O quien dispara Sí, bueno, que ya estáis apuntando Viene un camión A tomar por culo ¿Ya estamos reparados? Vámonos Sí Mira, ya lo veo Nos han marcado un ligero Concercadme al arbolillo Destacamento enemigo destruido Hemos destruido el destacamento de colina O sea que se encuentra ahí Sí, ya estamos capturando Cambio a anticarro A ver, espera un segundo Que han puesto una marca al comandante Sí, mira Vale, sí Ay, que veo un Opi, tío El ligero que marcáis ahí está destruido, eh Hay un Garry puesto Pero ese habrá desaparecido ya Vale Ya han actualizado Está por detrás ¿Por dónde? Por... A la altura del todo Vale, espera Que está llegando por aquí Y no sé dónde Vale Ha tirado un más ahí Aquí está marcada como muy, muy cerca Ya no sé dónde coño estará Pero lo veo Un impacto en el culo Se va Ha tomado por culo Vale Aquí delante Mira, aquí hay otro Después de ya está destruido Os tiran humo No lo veo por el arbusto Hostia Por detrás nos han pegado Ha remontado Uf Menos más que es malo de huevo ¿Dónde coño está el tanque, tío? Con el humo No lo veo Gilipollas Había uno subido Nos está apuntando Es un pesado, eh Nos va a reventar No nos ha visto A tomar por culo No nos hemos cargado un opi ¿Dónde? No la veo, ¿dónde? Vale, sí La veo, la veo Quieto, quieto Habían tenido que montar algo Oh Estaremos delante Quieto Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Porque Tienen que estar a nuestro culo Uno menos Sí, sí, sí Lo veo Quieto, quieto, quieto Muerto ¿El garril ha quitado? Sí Hay un tanque aquí Ah, coño, se escrizca Amao Se ha eché el detrás Se ha eché el detrás No sé a lo que se refiere ¿Será se ha eché detrás suyo? No Tío, ¿qué haces? ¿Quién? ¿Se ha matado a alguien? Uno de los nuestros Sí, tío Pero que nos estaba disparando al tanque Muy borriendo ¿Se ha ventilado? No Pero a la gente Para, para, para Que voy Oh, por favor Que no me maten Aquí tenemos Tonto Joder, chaval Oh, oh Pega, pega, pega Pega, pinta No, no, no Que tengo muy poco No pino un tío No pino un tío Sí, pero creo que era médico No, médico no era No le tiró una granada Tira a la derecha Nos va a reventar Bueno, con dos pepones Nos reventa Bajo Bajo No Estamos pillando Aunque el rey Eh, Bilden ¿Ves hacer garria En la capilla, por lo menos? Quieto, 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 quieto No, bueno, sí Acaba de saltar un tío de la casa Vale, espera, espera Uh, me cago un aliado Hemos perdido Hemos perdido tres colinas La casa rota esta Pues eso es nuestro, ¿no? No, no, no Es una MG Vale Y un puesto enemigo Destruido Oh, dos pepones fuera Lo malo es si nos quedamos aquí sin infantería nuestra Aguanta Vale, vámonos Vale, vámonos Uf Nárgate Tiene el tropepo Vale Várate un poco ahora Voy a ponerme Ay, me ha dado, me ha dado No sé de dónde lo han dado Han caído de suministro Veo un tanque Ah, no, es Crisca Avisa a Crisca de que le estaban buscando Quieto Sí Lo veo ¿Le has dado? No Necesito que te vayas un poco para atrás rápido Un poquito Es que no puedo Quieto, 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 quieto Quieto, quieto No, le he dado al bunker Nos está apuntando Si nos da un impacto, nos vamos Le doy pero rebota, tío Hijo de puta Vale Eso le he dado Ah, eso sí le he dado Venga Nos está apuntando, creo Vale, otro impacto Pero no sé si le estoy haciendo nada, eh Intentamos buscarle Se rebota No, si no nos está disparando Aguantamos Se está yendo para atrás Hay que buscarle el ángulo Hijo de puta Pues si desaparece Aprovisamos y avanzamos No, nos viene uno Vale, no Era de los nuestros Nos revientan Vale, vamos Claro Puta madre Estos son los restos de Crisca Tírali Estoy mirando a ver si lo veo No lo veo No se haya movido Hostia, está adelante Está adelante Quieto, quieto Una Mierda Puta madre Es un 76 A ver Vale, lleva una Lleva una Hostia, tío Nos ha reventado Hijo de puta Vale, dale Otra vez Oh, a tomar por culo Vale Vale Hemos Hemos Tío Quieto Quieto, quieto, quieto Joder ¿Por dónde? Ha cruzado la carretera A la casa Lo he sacado de la casa, creo No puedo Estoy girando Vale, vale, vale Venga ya, tío ¿Qué me estás contando? Hostia, hemos llegado a 100 101 Vehículos destruidos, tío Sí, eh Aquí en plan Desesperado Pero vamos a ganar con un 5-0, tío ¿En serio? Después de toda la puta partida Pues sí, tío Buenas y hasta luego Hostia, qué buena Bueno Not bad Not bad Suscribete Suscribete ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ganar con un 5-0, tío No